Vidal, preocupada, apuesta al corte de boleta para su reelección. Ante la caída de Macri en las encuestas, la gobernadora apela al corte de boleta algo inédito en la provincia. Un artículo analiza el cambio que desde hace algunas semanas ha impulsado Mauricio Macri con un estilo enérgico y momentos de enojo y furia, queriendo imitar un perfil de caudillo y no el de un dirigente lineal y moderado que siempre supo ser. Ni en sus ocho años como jefe de la ciudad, ni en estos tres primeros de su presidencia filtró alguna vez la mutación de este tiempo. Pero existen interrogantes en torno a aquel cambio. ¿Obedece a una nueva estrategia para afrontar un año electoral inundado de adversidades? ¿Pretende interrumpir o como un conductor implacable para dar garantías frente a las dudas de sus seguidores? ¿O reacciona como lo está haciendo, producto de la desesperación que le están generando las señales de la realidad? El mayor problema radica en Buenos Aires, con el triunfo de Vidal. En ese distrito Macri dispuso, en el 2015, del trampolín hacia la Casa Rosada. Dicho trampolín ahora se visualiza. Las últimas mediciones oficiales señalan que Cristina le arrancaría al presidente a siete meses de octubre entre 11 y 12 puntos de ventaja. La gobernadora estaría obligada a descontar esa ventaja para conservar el territorio principal. Exigiría un corte de boletas que carece de antecedentes en Buenos Aires. Los milagros son difíciles de repetir. Vidal recortó siete puntos en el 2015 debido a tres factores. La frescura de su personalidad, la novedad que en el plano nacional representaba Cambiemos, la presencia de Aníbal Fernández que Cristina plantó como adversario. Ninguno de esos factores previene ahora, aunque la gobernadora continúa siendo la dirigente con mejor ponderación social del país. En Buenos Aires el oficialismo está alarmado por algunas constataciones. La primera sección electoral ha sido siempre la fortaleza de Cambiemos. Allí mantiene hoy su premacía. Solo en Vicente López, intendente Jorge Macri y San Isidro, intendente del radical Gustavo Poce. En el global Cristina le sacaría 11 puntos de ventaja a Macri. La fotografía de la tercera sección, la matanza, no puede sorprender. Allí la expresidente duplica los valores del presidente. En el resto de la provincia Macri acumula una ventaja de tres puntos sobre Cristina. El balance arroja por ahora una derrota. Pese a la adversidad, la gobernadora conserva margen para dar la pelea y la realidad indica que uno de cada diez ciudadanos debería recurrir al corte de boleta para que Vidal consiga la reelección. ¡Gracias! ¡Gracias!